visitar playa caleta ubicada en la costa sulder romana es una experiencia única con sabor a pueblo es un lugar grandioso para experimentar la esencia de la república dominicana el mejor espacio para una tarde de azueto comer un buen pescado frito y disfrutar de una cerveza bien fría bueno la playa caleta es una playa que está desde el pueblo tiene mucho tiempo las personas verdaderamente aquí no había mucho negocio ni nada y ha tenido un gran crecimiento yo lo único como recuerdo de niños que mi padre me traía aquí me decía esto es una joya que nosotros tenemos que no han podido todavía llevar al desarrollo internacional y tenemos el desarrollo de caleta y su 15 mil habitantes avanza gracias a poseer esta riqueza y que la tiene prendida las de millones la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada viva expresión de dominicalidad gente rd.com